Con un impactante y emotivo altar de muertos en honor a la maestra Nora Hilda Castruita García, así fue como alumnos y maestros de la preparatoria 22 Unida Linda Vista recordaron con cariño a la docente. Excelente persona, excelente ser humano. Creo que es una de las personas que siempre estaba al pendiente de todo, de que no le faltaba nada tanto a los alumnos como a los maestros, como al personal administrativo. Se preocupaba siempre de todo, siempre estaba al pendiente de todo. Compartió que el altar fue realizado en su mayoría por alumnos, así como docentes y personal administrativo de la preparatoria. Alrededor de más de 1.500 alumnos. Bueno, tuvimos secciones, por ejemplo, todo lo que ves de la flor de Cepasuchi, toda deshecha a mano por las muchachas. Teníamos un taller donde las poníamos ahí y ellos empezaban sus flores. Otros nos quisieron el papel picado, también a los muchachos, picar papel. Y así lo fuimos haciendo. Hay quien, por ejemplo, nos ayudó con todo lo que fue los dibujos, los hizo la persona. Y a los alumnos del Club de Arte lo fueron dándole color a todo esto. Hay quienes pintaban el acerrín y así sucesivamente. Ayala destacó que el director de la preparatoria 22, Ricardo Romo, desea que los alumnos continúen con esta importante tradición mexicana. Por su parte, las alumnas que forman parte del Club de Expresión, Desarrollo y Desahogo Artístico, SEDA, contaron a posta cómo fue la elaboración del tradicional altar de muertos. Pues, primero que nada, Nacho nos mandó a hablar por Club de Expresión, desartes. Pues, para hacer el altar, más que nada, recordando a la maestra que dio ciencias sociales, era la maestra Nora. Hacemos cuatro semanas. Primero empezamos con la elaboración de los alebrijes y después nos enfocamos en el altar y lo terminamos más o menos un día antes de la presentación por la elaboración que llevó. Cada quien pudo ayudar en lo que podía ya, de que si pudiéramos hacer flores, íbamos a ayudar flores, o atraer las cosas, acomodar el acerrín. Este, muchas cosas, pues, todos ayudaban en diferentes partes y en todo. Informó para Posta, Carla Omosigo.